Con el fin de crear y fortalecer la innovación y emprendimiento en la región Brunca, mediante el desarrollo de habilidades y capacidades para el fortalecimiento empresarial y el emprendimiento, se realizó el Encuentro de Emprendedores, actividad que se hizo en el marco del Programa de Innovación y Emprendimiento Asociativo. Más de 200 personas de toda la región acudieron a la cita. Una reunión donde hemos convocado a las personas que quieren emprender en la región sur, para hoy llegaron más de 240 personas o emprendedores. Consiste básicamente esta actividad en que es el inicio del Programa de Innovación y Emprendimiento para la región Brunca, donde el movimiento cooperativo ha unido sus esfuerzos con el Incae, con la Universidad Fundepos y sobre todo con el respaldo de Banca de Desarrollo, del Sistema de Banca de Desarrollo, y donde hemos tenido un apoyo fundamental de la señora Ministra de Economía, que como se sabe también es la encargada del Poder Ejecutivo para fortalecer la región Brunca. El conocimiento en el tema de emprendimiento que tiene el Incae también es parte de esta iniciativa. Nosotros desde Incae y Viva Idea tenemos el rol de colaborar principalmente con Cenecom, Sistema Banco para el Desarrollo y con Fundepos, y estamos ayudando desde parte del Incae con conocimiento que tenemos en el emprendedorismo, en empresas, como puedes liderar empresas nacionales e internacionales, y particularmente también como puedes liderar acceso a inversionistas y fortalecer inversionistas para invertir en emprendimiento. Esa es parte de nuestro conocimiento que damos adentro de este programa. En este encuentro de emprendedores se lanzó en la región el Programa de Innovación y Emprendimiento, gran oportunidad para las personas de esta zona del país. Sí, este es el lanzamiento del PIA en la zona Brunca, es un lanzamiento fundamental que deben de aprovechar todos los lugareños de la zona sur, sur-sur, zona Pérez de Ledón, zona Cotobrús, zona Golfito, todo, realmente toda la comunidad de Brunca. ¿Por qué? Porque ya nosotros como Universidad Fundepos tenemos la experiencia de haberlo hecho en el Caribe, allá iniciamos este año con una serie de programas que se llaman Aprende a Emprender, en unos temas de innovación, unos que se llaman en inglés Start It Up. Todos los programas tienen su tónica en el tema de innovación y en el tema de emprendimiento. Aquí lo que se quiere es que toda persona que tenga aquella idea que quiere innovar, o que tenga alguna idea pero no sabe cómo implementarla, o aquellas personas que tienen ya un emprendimiento, que tengan una pyme, que tengan un servicio, incluso aquellos que tienen alguna actividad informal, todos ellos pueden acercarse a este programa, de alguna u otra forma se verán beneficiados. ¿Cuál es el beneficio de este programa para una región como la Sur? Genera innovación, donde se genera emprendimiento y donde vamos a preparar a gente que puede tener apenas una idea de cómo emprender y no tiene la experiencia ni tiene un proyecto concreto. Entonces, hoy mismo se inicia el trabajo, de los 220 emprendimientos o emprendedores que han venido acá, se van a seleccionar cuáles están ya en grado de que lo que requieren apenas es un apoyo técnico para salir adelante, también se van a definir aquellos que apenas tienen una idea y que hay que apoyarlos para que elaboren una propuesta que pueda ser llevada a un banco. Entre los asistentes a esta actividad en el Valle del General estuvo la ministra de Economía, Industria y Comercio, Victoria Hernández, quien anunció la apertura de una línea de crédito con el Banco Popular y de Desarrollo Comunal. Son 75 mil millones que estamos poniendo a la orden del sector empresarial del país, están completamente avalados. ¿Qué significa eso? A veces yo no tengo ni quien me fíe, ni una garantía, una propiedad o algo para fiar esa inversión que yo tengo y que yo sé que sí tengo capacidad para pagar, pero no sé cómo la voy a garantizar. Nos unimos una vez más, Sistema Banca para el Desarrollo, Banco Popular y creamos ese aval para usted, para la PYME, para eso lo creamos. Y dijimos, bueno, venga PYME, ponga su caso en valoración, no se preocupe por la garantía. Muy importante que la gente pague, aunque haya una garantía por atrás, ¿para qué? Para seguir siendo objeto de estos programas. Y es que para el CENECOP, la presencia de más de 200 emprendedores en la primera convocatoria, deja claro el panorama que se vive en esta región. Que hay una necesidad de que este programa, que fue una iniciativa que ciertamente nació en el movimiento cooperativo, después de ver la buena experiencia que estaba teniendo Banca de Desarrollo con el proyecto AUGE de la Universidad de Costa Rica, y que lo que nosotros hicimos fue plantear, bueno, ¿y por qué no llevarlo al resto del país? ¿Por qué no generar emprendimiento en el resto del país? ¿Y por qué no abrir la puerta para que, además de emprendimientos dinámicos, de alta tecnología y de alto retorno económico, también se puedan financiar emprendimientos básicos, algunos de subsistencia, otros tradicionales? Una actividad similar se realizará en las próximas semanas en la zona de Golfito.